16 de agosto del año 2005, el vuelo 708 de West Carimia, despegó el aeropuente nacional de Tucumán, en Panamá, con destino al aeropuente de Sierra Martínica, en Francia. A bordo hay 52 pasajeros y 8 tripulantes. El avión está volando bajo una fuerte tormenta y presenta problemas, el capitán cometió un error en el deshielo. El avión está volando demasiado alto, demasiado para su persuadión. Entonces entra en pérdida. El avión está volando hasta la próxima. ¡Gracias! Autores de apago Tenemos 3 más de los motores Confírme, confírme por favor Tenemos 3 más de los motores Los motores apagaron ¡Aquí se va a hacer un buen servicio! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que día! ¡Me confirma el TMA por el estadio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Negativo, negativo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Negativo, no es negativo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a los motores, los motores o los mil! ¡Los motores o mil! ¡El radio está incontroable! ¡El radio está incontroable! ¡Resiste la función de personas a la voz 152 personas a bordo, el avión es incontrolable. Entiendo, 152 personas a bordo. Confirme qué nivel está cruzando la hora, Whisky Chariwhisky 780. El avión Cestrellas es cerca de la provincia de Zulia, en Venezuela. Es el peor accidente de la historia de Venezuela. Tanto la aeronave como las personas quedaron totalmente destruidas. Desvió al mal uso del deshielo, demasiado alto ya que el deshielo disminuye la velocidad de los motores.